Yeah, Escobedo en el micrófono, Quality Underground, al otro lado del cristal Suter al mando 1905, 48 grados norte de la tierra del Volcán hacia el Bajío en un viaje sin pasaporte Códigos irrompibles, más honor que es la Sicilia, obscuridad, si llegara traicionara La mía familia, vicios, destrucción, amenazas parafernalias Nada que pueda derrumbar, la nostra gente a Italia Titubear, mata y carroña, ejecuta en tiempos de hambruna Un individuo al menos se merece el beneficio de la duda loca Batería de funky, rock o polvo, gramos, yonki Y ni las drogas traspasaron el blindaje de Bukowski Tratados negocios turbios, convertidos en respeto, enseñanzas de los suburbios Chingón por las lecciones, aprendí a diferenciar, guanabilla, mis mentores El tiempo vuela encerrado en la clínica, honoris causa en posimas, un docto en química Mi equipo de escritores en la calle, ataque de bombas biológicas 3-7 en el graffiti, loco, sin tanta mímica El mejor de los mejores adversarios Sobreviviente a más de una de traiciones en el barrio El mismo andar, incluso el pulso legendario Parte de la piel de muchos, leyendas del vecindario Como automáticas de guerra, las máquinas calibradas Tácticas de vieja escuela, fiestro, perete, engrasadas Representar en mi ciudad, en mi país, en donde fuera Orgulloso de mis colores, representando bandera Y ondeando está la de Players Una concentración tremenda, parecida a la de Mayer Si de lejos los observo, con un plan tan perfecto Como trazos de Don Nervio y Treppel estando en Sonora Haciendo rap de mano a mano, no lo busquen en mis horas Una danza con venados y en la camilla otra hora Kari, va hasta las islas del Caribe Donde líneas de trabajos, galerías de calle exhiben Es con respeto de Leona, Puerto Rico Tambores, güiro, su sabor La tierra de pico, puño arriba en signo de hermandad Dijuana, frontera querida Terrenos de Kiki, platas, más que un escuadrón suicida Un viaje entre las tintas que desatan los sentidos Las agujas de Japón, territorios hidro cálidos Puro veneno bien suministrado León Guanajuato, gran bambino Chau, 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 chau Gracias por ver el video.